Con el propósito de fortalecer las medidas de higiene, la diputada María del Consuelo Carmona Salas pidió que la Comisión Estatal del Agua y organismos operadores construyan en los municipios de la entidad lavamanos portátiles en lugares públicos como podría ser afuera de comercios y escuelas, de la misma forma como ocurre en charcas. Y a los titulares de los organismos operadores descentralizados de agua para que instalen y también administren estos lavamanos portátiles que yo creo que más allá van también a ayudar a fortalecer la cultura del lavado de manos ante esta pandemia que nos está azotando. La diputada priista Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez criticó la propuesta de la legisladora morenista. Explicó que una recomendación más útil y benéfica podría ser llevar agua a los hogares de las familias potosinas. Construir lavamanos portátiles en la vía pública no es la mejor opción ni la función de la CEA o de Conagua, tampoco de los organismos operadores. No tienen ni siquiera los organismos operadores el dinero suficiente para llevar el agua que tanto se necesita a los hogares y presentan este punto de acuerdo. Y lo peor de todo es que lo aprueban muchos diputados por cortesías políticas, por flojera de no poder ponerse realmente a leer y documentar los alcances de lo que están aprobando, lo votan a favor. Otro punto de acuerdo que también criticó la diputada Benavente Rodríguez fue la solicitud que hicieron diputados a los partidos políticos para que no manejen con fines políticos los recursos públicos. En la ley orgánica está establecido quiénes son sujetos de ser exhortados mediante un punto de acuerdo. Presidentes de los partidos políticos ni siquiera son sujetos de un exhorto por parte del Congreso del Estado. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.